¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un placer saludarlos a los que están presenciales, gracias por venir, los que están virtuales, gracias por conectarse. Ya casi que terminando el año, pero un año bien agitado, porque vamos a tener bastantes plazos y vencimientos ahora desde el 9 de diciembre. Y este tema es particularmente importante porque, digamos, es una obligación adicional que ahora le ha tocado a los abogados que prestan servicio de agentes residentes, a los abogados que prestan servicio antiguísimo de ser agentes residentes. Y es una obligación que no está del todo ligada a los servicios legales, sino más bien a temas contables. Es solicitar a los clientes y custodiar y hasta que revisar y entender un poquito los registros contables. Y para eso vamos a tener incluso plazos que nos ha pedido la Dirección General de Ingresos que tengamos en mente para cumplir con ciertos reportes. Así que no solamente cumplir internamente con esto por temas de medida de diligencia, sino que también obligaciones de reportería adicional. Así que es muy importante que todos estemos bien claros. Y por eso quise, digamos, retocar nuevamente este tema en este foro porque cuando nos dicen, ah, esta hora le tiene que pedir a los clientes registros contables, nosotros como abogados lo primero que pensamos es, ok, pero ¿qué son registros contables? No sé, y el cliente te pregunta, ¿qué son registros contables? Y uno le dice, bueno, en verdad dígale a su contador que le dé registros contables acorde a su sociedad, a su actividad, a su fundación, a sus ingresos y gastos. Ahora es que yo no tengo operación, solamente tengo esta sociedad o esta fundación para tener un inmueble. Bueno, entonces, así que este es un espacio muy bueno para poder hablar sobre el tema de qué realmente consiste esta obligación y que podamos resolver esas dudas. Y para eso me acompaña, pues, una colega de amplia experiencia en el tema, que es Nicol Fernández, asociada de la firma IGRA, que, pues, maneja en el día a día mucho este tema de los registros contables. Nicol, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues, el espacio de AMCHAM de Comité de Vigilación de Impuestos en tuyo, por favor, adelante. Gracias, Ana. Bueno, gracias por la invitación al comité que dirige en AMCHAM. Es un honor estar aquí. Y, bueno, hablarles un poquito acerca de mi día a día. Yo me encargo 100% de pedir los registros contables a nuestros clientes en mi casa, en San Luis Río, Alemán. Y, bueno, este trabajo ha sido difícil, ha representado muchos retos y espero poder transmitirlo a través de esta presentación y poder ayudar quizás a mis colegas, contadores y abogados a entender cómo manejar esta situación. Entonces, aquí hay un pequeño índice que preparé acerca de este tema, que es muy interesante, muy actual, y es que los registros contables tienen hoy, hace unos años atrás, que no es algo nuevo. Lo nuevo, pues, lo que vamos a ver ahora, sino que es algo que ya existía desde el año 2016, implementado a partir de enero de 2017. Y vamos a ver esa evolución a través de la Ley 254 del 2021, el pasado y presente de esta obligación, el rol del contador y del abogado respecto al nivel de responsabilidad de esta nueva normativa y el futuro, pues, que tiene Panamá en cuanto a estas nuevas medidas de transparencia. Entonces, partiendo un poco del origen de la obligación, en el año 2016 se publicó la Ley 52, que creó la obligación para todas las compañías panameñas de llevar registros contables. Y el origen, pues, tiene que ver con la evaluación que hace la OCDE a través del foro global a todos los países, pues, a nivel global, vaya la redundancia, y en esa evaluación que hace la OCDE de los países busca implementar normas domésticas para poder garantizar la transparencia a nivel financiero y tributario de todos los países, ¿no? Entonces, Panamá, bajo la presión del foro global, empieza con la implementación de la Ley 51 y la Ley 52. La Ley 51, bueno, son como hermanas porque nacen el mismo año, y la Ley 51, pues, habla de registros de información y la Ley 52 habla de registros contables. Entonces, cuando Panamá empieza con la implementación y empieza a buscar resultados de la aplicación de esta nueva normativa, lo hace a través de solicitudes de información de la DGI como parte de un plan de supervisión. No necesariamente había una solicitud de información de otro país, sino que la DGI, por iniciativa propia, empieza a pedir información al agente residente y a las demás fuentes de información privada, porque el agente residente no es la única fuente de información. También están los bancos, las financieras, las cooperativas. Entonces, todas estas fuentes de información privadas y públicas, porque, por ejemplo, el registro público es una fuente de información pública, teníamos que darle la información a la DGI para confirmarle que estábamos implementando correctamente la Ley 51 y la Ley 52. Y luego, entonces, esta ley evoluciona y se convierte, pasa de ser una norma de registros contables para temas del foro global y cumplir con las exigencias internacionales, pasa a ser una ley de transparencia internacional y se convierte en una norma anti-blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la progresión de armas de destrucción masiva, que ya viene siendo una ley que abarca otras leyes en temas de cumplimiento. Entonces, evolucionó de ser una ley que buscaba un fin específico a formar parte de un grupo de leyes de cumplimiento. ¿Qué nos pedía la Ley 52 en el 2016, a partir de enero del 2017? Pues mantener registros contables y esa ley define en el artículo 6, numeral 5, qué son los registros contables para fines de la Ley 52. Y nos decía que eran aquellos que indigen de forma clara y precisa las operaciones de la persona jurídica, los activos, pasivos y patrimonio, así como que sirvan para determinar la situación financiera de la empresa y que permitiera la elaboración de estados financieros. Así lo define la Ley 52. Luego, también nos exigía informar dónde estaban los registros contables y informar a la gente residente quién era la persona encargada de custodiar esa información y, asimismo, si cambiaron esas circunstancias. Y, bueno, la última obligación que creaba esa ley era proveer a la gente residente en caso de solicitud por parte de la DGI o cualquier otra autoridad competente a la información en un tiempo límite y, en caso de que eso no ocurriera, pues las sanciones aplicables en caso de no proveer esa información. Luego, con la publicación de la Ley 254 en noviembre del año 21, que fue una ley que entró al día siguiente de su publicación, o sea, fue una ley que no le dio tiempo a nadie de nada. Se introducen a las posiciones a esa Ley 52 y, como dije antes, la transforma en una ley de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, etc. Entonces, pasa de ser un monitoreo para cumplir un estándar, que era lo que buscaba la Ley 52, pasa a ser entonces a una ley de supervisión por parte de abogados y contadores contra delitos financieros. Entonces, aquí es donde está la clave de todo esto porque hay una evolución que fue inmediata. O sea, de un momento al otro la ley cambió y su fin cambió porque ahora los abogados y los contadores pareciera que fueran supervisores de delitos financieros, ¿no?, o de delitos contra la evasión fiscal. Entonces, aquí hay una de las principales modificaciones que incluyó la Ley 254, específicamente a la Ley 52 de registros contables porque la Ley 254 modificó un grupo de leyes muy grande, la Ley 23 y las leyes de cumplimiento. Entonces, específicamente sobre la obligación de registros contables, la primera y más importante modificación fue que obliga a proporcionar copia de los registros contables a la gente residente antes del 30 de abril de cada año respecto al año anterior. Hay que informar por escrito anualmente a la gente residente dónde están los originales, proveer a la gente residente documentación de respaldo cuando existe un requerimiento porque mucha gente dice, bueno, yo te la voy a mandar si te la piden. Pero realmente la gente residente tiene que tener el estado financiero o el balance o el documento o la información contable y esa documentación de respaldo de donde nace ese registro es lo que me puedes dar después cuando me lo pida la autoridad. Menciona tres excepciones literales a esta obligación y pongo excepciones literales porque hay otros vacíos que vamos a ver ahora que no mencionan y que nos llaman todos los días para preguntarnos qué hago en este caso o qué pasa en esta situación y la ley es muy importante que esté en ese sentido. Entonces, las tres excepciones, pues las listas en bolsa de valores local o internacional reconocidas, que la persona jurídica sea propiedad de un organismo internacional o un estado y, bueno, las personas jurídicas que se dediquen a ser armadoras o fletadoras de naves inscritas en el Servicio Internacional de Marina Meritual de la República. En estos casos específicos, pues muchas veces son empresas que ya tienen que hacer estado financiero y reportarlos a alguna entidad de supervisión. Otras modificaciones importantes es que definen las formas en que deben ser entregadas las copias de los registros contables. Y aquí es un punto muy importante porque trata de crear distintas categorías de personas jurídicas. Primero nos habla de las que se dediquen a ser exclusivamente tenedores de activos, que son las que conocemos como holding, y nos habla de información que demuestre el valor de los activos. Para una información que demuestre un universo, puede ser una lista interminable de documentos que demuestran el valor de un activo y que no necesariamente es un balance de un estado financiero, un registro contable, una impresión del distrito, no necesariamente proviene de un sistema contable, sino que puede ser un documento que ya existe y que demuestra el valor del activo. Y aquí es donde se dan discrepancias entre los conceptos legales y los conceptos contables versus la oposición de la DGI. Sí, porque hemos tenido la oportunidad de hablar con el director de ingresos de forma informal y la verdad que la posición de la DGI es conocer el valor del activo, no necesariamente invertir en recursos de firmas de contadores, auditores, en otros países se conocen como revisores fiscales. Ellos no ven la necesidad de llegar hasta allá, sino proporcionar documentos que demuestren el valor. Que pueden ser documentos muy, muy sencillos. La segunda categoría que define la norma son aquellas que realizan actos de comercio fuera de Panamá y en este caso la ley es específica. A diferencia de las holding, que son las tenedoras de activos, en el caso de las que operan fuera de Panamá, la ley es muy específica y dice un diario y un mayor. Bueno, para los que sabemos, reglas generales de contabilidad, un diario y un mayor pueden ser cientos de páginas, pueden ser documentos y tomos y tomos y cajas donde una empresa que opera fuera de Panamá, que usualmente es una multinacional, guarda sus transacciones diarias. Entonces, como este documento es tan extenso, se vuelve un poco complicado para la gente residente recibir un diario y un mayor porque en mi caso particular yo he recibido cajas, cajas de HL, una caja gigante de HL. ¿Y eso qué es? Es el diario y el mayor de una empresa gigante que opera fuera de Panamá. Entonces, eso realmente, si nos ponemos a pensar, la autoridad fiscal no va a abrir la caja y va a ver papel con papel. Al final, yo diría que un estado financiero cumple el mismo fin que un diario y un mayor porque resume los saldos que se encuentran en esos registros del día a día de una empresa. Incluye una referencia cruzada al Código de Comercio porque indica que si la entidad se dedica a la compra y venta de títulos de crédito y valores o emitidos de carácter público o emitidos por el gobierno como de carácter privado para lucrarse en su reventa un estado de cuenta del custodio o balance general suplirá el diario y el mayor. O sea que sí nos da ciertas excepciones para algunos casos, pero como dije anteriormente hay muchísimas situaciones que no se definen en la norma y que son muy difíciles de encasillar en alguna de estas categorías. Entonces, un registro contable para un contador si ustedes le preguntan pues es un registro que se realiza en un sistema de contabilidad reconocido y donde se ingresan diariamente las transacciones para un contador. Pero para efectos de la ley 254 y para cumplir con esta información que demuestre y pongo comillas les pongo las comillas aquí abajo porque los abogados hemos tenido que ponernos creativos hemos tenido que ponernos creativos porque yo me he tenido que sentar a escuchar qué tiene mi cliente de activos que no me lo quiere decir porque está todo su derecho de no decírmelo y ponernos a pensar qué me demuestra el valor de ese activo que él me está diciendo. Entonces hay un universo de posibilidades estado de cuenta escritura de propiedad registro de acciones certificado de un CPA hoy en día se puede certificar uno ve una certificación que wow certificación del revisor fiscal en el caso de Colombia por ejemplo que ellos tienen esa figura una declaración jurada una declaración del beneficiario final un acta de junta directiva un avalúo una captura de pantalla una videollamada y pongo captura de pantalla y videollamada porque un cliente me dijo y me llamó y me dijo yo te voy a llamar por video y te voy a enseñar mi estado de cuenta de Morgan Stanley en la cámara de la computadora y lo voy a quitar y ahí tú vas a ver el valor del activo porque no me querían mandar ese estado de cuenta y eso está es comprensible pero el cliente ya no entiende dónde quedó esas compañías que eran anónimas y que nadie sabía pues qué había en ellas entonces es un tema también de complacer al cliente de no avasallarlo de no meterse en la vida personal pues de cada persona y bueno por último esto de las modificaciones algunas interesantes que condicionan la reactivación cambio de agentes residentes y disolución a la tenencia de la copia de los registros contables esta condición pongo el truco condiciona porque el registro público pues amarró ¿verdad? el hecho de que el agente residente declarara en estos tres escenarios en la escritura antes de inscribirla que tiene los registros contables a su haber y que los revisó y que sabe que están en su oficina entonces si el agente residente no declara esto en una reactivación de una compañía en un cambio de agente residente o una disolución el registro público sencillamente no inscribe la escritura que uno está tratando de presentar y existen pues lo que les venía comentando los vacíos legales que existen no hablan de los redomicidios o continuaciones en otro país yo pido el año anterior de los registros contables porque tengo que tener algo ¿qué pasa si esa compañía la realiza la DNI se redomicidia a la mitad del año y me pide el pedazo del año que se estuvo en Panamá entonces yo tengo que jurarme en salud y pedirle algo al cierre de la sociedad extranjera habilitada en Panamá tampoco lo menciona las obligaciones de la gente que deja de ser agente residente la ley habla de que el nuevo agente tendrá que tener los registros contables pero ¿y qué pasa con el agente anterior? no dice y el anterior deberá tenerlo por X o sea no menciona esos casos las funciones las renunciadas las que tienen periodo fiscal especial la ley dice que es la información al 31 de diciembre del año anterior 200 clientes me dicen que su año cierra en septiembre otros me dicen que cierra en junio entonces ¿yo qué hago? tengo que ellos tienen que invertir en un balance provisional o sea hay como un vacío ahí y así mismo se dan muchas situaciones específicas de activos que no están definidos que no se me ocurre que pedirle y bueno hay que ir siendo creativos un poco en ese sentido entonces la gente residente tiene que presentar una declaración jurada anual donde listan las personas para las cuales ejerce el servicio de agente residente y que le dieron la información contable y yo siempre digo información contable y no digo registro contable porque para mí la información contable hay mucho más allá que el registro como mencioné antes puede ser cualquier otro documento y bueno a la fecha se desconoce el formato y medio de entrega de esta declaración jurada porque no tenemos un decreto que realmente la ley 254 el ejecutivo no se ha pronunciado respecto a este reglamento a pesar de que se han vencido dos términos incluidos en la norma y bueno la prórroga que se dio hasta el 31 de octubre así que hasta donde debe el agente residente jurar por algo que no revisa técnicamente el agente residente recolecta le pide se pelea con su cliente porque le está pidiendo algo que no le quiere dar y tiene que jurar que lo tiene entonces esa parte técnica y ahí también un punto muy importante porque el abogado no es contador no es auditor y no es un ente de supervisión es un prestador de servicios legales entonces el contador público pues tiene un rol muy importante con esta obligación porque de acuerdo con la ley del contador es acto propio de la profesión del contador dar fe de la veracidad de la información y está relacionada con la función técnica de producir los los registros contables ¿no? entonces dentro de otros actos propios del contador incluye pues la actualización de los registros contables es decir que ya había un actor en todo este medio que se dedicaba a cuidar de los registros y dar fe de que eran pues 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 reales entonces el contador es muy importante en este caso yo siempre he pensado que un buen abogado tributario no es nada sino un buen contador un amigo contador porque hay muchos temas contables que tienen que ver con nosotros y en este en este caso esto surge la duda ¿cuál es el rol del CPA? si la intención es transparencia internacional realmente ahora pareciera ser que es evitar delitos financieros porque parece que vamos evolucionando entonces primero era estar segura que los números que está dando mi cliente como contador son reales y ahora pareciera que es más allá ahora parece que es evitar delitos financieros garantizar la transparencia evitar la proliferación de armas de destrucción masiva o sea se convierte como en este otro mundo ¿no? entonces el abogado simplemente recolecta la información y la tiene disponible por cinco años al quinto año debe destruirla y si la autoridad fiscal pide la información hay que tener hay un punto importante aquí porque el rol del CPA es muy importante esa información se va sellada y firmada por un contador al ministerio público francés por dar un ejemplo y el ministerio público va a leer pues quien fue el contador que lo preparó entonces es muy importante que el contador conozca su rol y en el caso del abogado estrictamente y arreglado a la literalidad de la norma recolectar revisar que corresponda al periodo requerido o sea el 31 de diciembre del año anterior custodiar con estrictas medidas de confidencialidad esa información invertir recursos uso invertir recursos porque nosotros por ejemplo en el caso particular hemos tenido que invertir hay muchos clientes que no creen en el correo electrónico no te lo voy a mandar por email nunca entonces me lo mandan en un sobre y ese sobre yo lo tengo que meter en un mueble especial porque si ese sobre se moja se quema se pierde se lo roban entonces tengo que invertir en un mueble ¿verdad? en una caja fuerte entonces esa caja fuerte es una inversión de recursos las personas que me ayudan a recolectar la información más recursos entonces es un tema de muchos recursos que ha traído esta nueva normativa nuestro deber también es proveer a la autoridad fiscal en caso de requerimiento pues la información y destruirla luego de 5 años ¿cuál es el fin teleológico de la norma? que existan más supervisores para el cumplimiento del estándar internacional de transparencia ¿por qué? ese es el fin teleológico y esta norma me refiero a la 254 y es porque modificó todas las leyes que tenían que ver con eso con la transparencia internacional con el cumplimiento del estándar del foro global con la clasificación país ¿qué nos trajo hasta aquí? pues lo que he venido mencionando el foro global de la OCDE ha exigido disponibilidad de los registros contables para Panamá según la última revisión realizada y es que nos calificaron ¿verdad? y dijeron que al menos hay una deficiencia material respecto al intercambio de información de requerimiento y el intercambio de información de requerimiento es el que tiene que ver con la DGI o cualquier otra autoridad competente pidiéndole a la gente reciente información que resulta que no tiene y mientras el agente residente no la tenga la calificación no va a subir porque el foro global evalúa los reportes que le hace la DGI como autoridad competente sobre qué resultados le dio el agente residente o todas las otras fuentes de información privadas y públicas respecto a la información que piden hay más jurisdicciones que implementarán este tema de registros contables en el futuro las islas vírgenes británicas Belice San Quixi Bermuda etcétera y esto es importante saberlo porque los clientes dicen me voy a mudar para BVI no te voy a mandar nada me voy para Belice me voy para Bermuda y es algo que va a venir para esas jurisdicciones también probablemente no el próximo año pero eso va a ocurrir en algún momento BVI ya tiene una norma que va a implementar acerca de un financial report ellos a diferencia de Panamá crearon un formulario que contiene las líneas que ellos quieren que el gobierno de BVI necesita en Panamá no hay algo es abierto la creatividad del abogado que hay documentación pedir para poder cumplir con este requisito nos hace menos competitivos sí porque se está mudando jurisdicción trae más dudas a los clientes a los contadores y nuestra responsabilidad como agente residente ahora pareciera que somos fiscalizadores porque tenemos que pedir todos los diliens tener todo lo que nos pida la ley 23 y ahora pedirle los registros contables pelearme con el cliente que él se sienta mal incómodo porque me está mandando su estado de cuenta entonces se vuelve todo con el problema y bueno para concluir se espera el cumplimiento de la ley de registros contables para la mayor cantidad de personas militas a pesar abro paréntesis de que no hay un decreto que realmente la ley esperamos confiamos en Dios que pronto la autoridad competente nos va a emitir el decreto reglamentario que este efecto tenga perdón que esta nueva obligación tenga un efecto directo en el desempeño de Panamá frente al foro global y así mejorar su calificación y qué podría pasar si esta calificación no aumenta pues los organismos internacionales dejan de prestarle dinero a Panamá las cosas que ya sabemos y por las cuales nos presionan todos los días y bueno definitivamente hay más oportunidades de negocio para los contadores y más trabajo para el abogado en su rol de asesor legal muchas gracias gracias Nicole gracias Nicole muy muy buen de asesor legal todas las aristas importantes de de esta norma entonces seguimos teniendo el deadline del 31 de diciembre para reportar a la DKI aunque todavía no nos ha dado un formato exacto no tenemos un formato a través del cual vamos a hacer la declaración durada el plazo venció el 31 de octubre y no hubo un pronunciamiento sobre qué ocurría en este periodo de octubre a diciembre pregunté informalmente a la autoridad competente y meditero sigue recogiendo la información así que entendemos que es un plazo para seguir pidiendo la información y y bueno no sé si en enero esperamos lo diga el decreto procede la sanción automáticamente a las que reporté como no cumplidoras pero son vacíos que todavía están pendientes del decreto los que los que están conectados pueden escribir sus preguntas al chat o pueden levantar la mano y se les da oportunidad para que abran el micrófono de los que están presentes tenemos alguna pregunta si adelante bueno primero que todo felicitarles excelente exposición es muy completa muy buena y yo entiendo que usted no sé si el resto pero al igual que nosotros somos profesionales independientes y a lo menos no vamos a tener las respuestas que serían las las que pudiesen provenir del funcionario que al igual que usted yo siento que estamos un poco como a la deriva tenemos fechas de cumplimiento pero no hay guías para para ver cómo podemos cumplir mi pregunta sería por ejemplo en la experiencia de ustedes ¿cómo manejan aquellos casos en donde usted le dice al cliente necesito la información el cliente dice no te la voy a dar y tú dices bueno yo tengo la responsabilidad de pedirla usted me dice que no y en consecuencia yo voy a renunciar al cargo de la gente reciente al llevar a cabo esa renuncia e inscribirla en el registro público veo que hay tres aspectos que son indispensables para que se incluyan dentro de la escritura ¿cómo voy a decir o sea si estoy renunciando no puedo decir que tengo los registros contables sino en el caso de la renuncia no hay una solicitud del registro público de declarar que tengo los registros contables solamente en el caso de cambio de agente residente el nuevo agente tiene que declararlo en el caso de reactivaciones y en el caso de disoluciones que son cinco años hacia atrás de información contable en el caso de renuncias no lo piden y las firmas están haciendo renuncias masivas y en esas renuncias masivas pues no se incluye una declaración que diga que tengo los registros contables lo que sí quisiera aclarar es que la DDI yo tuve la oportunidad de reunirme con ellos en el año apenas salió la norma que el año 21 al final de año y el objetivo de la DDI no es la renuncia masiva ellos no buscan que la gente residente renuncie y renuncie a las más posibles aparte que ese es el negocio del abogado tampoco podemos renunciar a todo el mundo así que el fin no es la renuncia masiva pero en los casos de renuncia el registro público no pide la declaración solamente en los casos mencionados y en los casos en que hay renuncia entonces se suspende inmediatamente la responsabilidad del gestor residente con relación a la persona jurídica de la cual está renunciando correcto no mantiene la responsabilidad de los cinco años como es en el caso de las disoluciones no exacto no lo mantiene solamente en caso de disolución tenemos alguna pregunta yo tengo otra si no muy clara no se entendió nada no se entendió nada no creo no, no, no muy bien muy clara licenciada si me permite y si nadie más va a usar el el foro pues yo gracias gracias ¿qué sucede cuando se crean estas sociedades por ejemplo que se fueron creadas solamente para propósitos migratorios es una sociedad que se creó se presentó en el servicio nacional de migración que pues ese era el vehículo de inmensión el cliente obtiene la residencia permanente porque vamos a suponer que fue en el caso del comino de Italia que se va a residencia permanente el cliente dice no, en realidad no tengo mayores propósitos para esta sociedad esta sociedad no tiene nada ¿qué registro contable le voy a dar licenciada? cuando yo le digo déme el registro contable ¿qué registro contable si esto no tiene nada? ok esa es la pregunta de todos los vídeos nosotros bueno esa pregunta la puede responder un contador y la puede responder un abogado yo siempre me he querido contador no soy así que voy a responder como si fuera contador y el contador le puede decir a usted que él puede levantar un registro de una compañía que no tiene nada porque le registra el capital o sea yo puedo levantar un balance de una compañía que no tiene nada registro el capital las acciones y eso es todo lo que tiene porque tiene un capital si usted le pregunta a un abogado nosotros nos pusimos creativos entonces tuvimos que crear documentos en este caso fue un formulario y yo pensaría que todos los colegas abogados deberían hacerlo de alguna manera parecida o algo similar y tenemos una categoría en ese formulario que dice entidad sin activos y actividad en inglés o sea que es una compañía que declara bueno bajo una declaración ¿verdad? formal del beneficiario final que no tiene nada o sea que la respuesta sería para alguien para un para un abogado que quiere super documentar todo puede levantar un balance de una compañía que no tiene nada ningún activo o tener una declaración del beneficiario final que dice que no tiene nada o sea es un formulario que demuestra el valor ahí es donde uno se pone creativo hablaste un poquito del tema este de la solicitud del diario y del mayor comentaste que que es como lo más lo que parece ser más posible de conseguir que habías tenido algunas conversaciones con la DGI que habían dado a entender que tal vez con el estado financiero va a estar sí sí lo que pasa es que como la ley 51 yo escribí registro contable como aquella que me permite conocer la situación financiera en un momento determinado un estado financiero me permite eso me resume los valores que nacen del diario del mayor y me permite determinar la situación financiera de una empresa en un momento determinado que en este caso es diciembre del año anterior entonces hemos tenido tenemos muchos casos donde las que operan afuera que deben dar en un diario mayor me mandan en un estado financiero y con eso es suficiente respecto al tema de originales y copias ¿qué criterias tenemos respecto a qué es un original de un registro contable porque si se trae por ejemplo a un estado financiero que se imprime un documento de estar firmado digitalmente o todos son copias o todos son originales ¿qué significa eso? bueno realmente la ley no especifica la formalidad del documento no habla por ejemplo de una validez legal tipo apostilla o legalización ante consulado o cualquier tipo de las otras las otras validaciones la verdad es que como no existe una reglamentación sobre el tema nosotros aceptamos copia de todos los documentos incluso firma digital porque no existe la reglamentación ¿no? pero si el cliente es de los que no creen el correo yo sí he recibido documentos que pues viene anillado y es original porque el sello está fresco o sea realmente la norma el problema con la norma es que dice que debemos recibir copias pero la palabra original no la menciona en ninguna parte entonces ahí es donde el cliente se enreda y dice pero ahí dice que yo lo puedo tener en mi oficina el original la copia es mía pero el cliente dice ahí no dice original entonces se forma como un debate pero la norma en ninguna parte en ninguna para afondirse la palabra original habla de registros contables y copia los delitos entonces ya como no hay deslamentación la respuesta sería a criterio de la firma aceptar la copia tenemos una pregunta en el chat de Klaus dice bueno muy buena presentación Nicole además de recibir la documentación ¿qué expectativas tiene la autoridad sobre la revisión del abogado de dicha información? muy importante pregunta si realmente la autoridad fiscal bueno que todo lo hace muy informalmente nosotros sabemos que recibir una opinión formal de la autoridad es un poco complejo pero ellos no esperan una revisión por parte del abogado o sea en ninguna parte no nos ha dado sentimiento de que ellos esperan una revisión por parte del abogado y el abogado no está revisando bueno que yo tenga conocimiento quizás algún otro colega de otra firma sí pero el abogado solamente está recolectando la información es un trabajo de recolección custodia y luego destrucción a los 5 años bueno ahí sí yo hago mi aporte adicional porque entonces ahí viene la disyuntiva de la parte de cumplimiento por la parte de la superintendencia de sujetos no financieros y la parte de porque claro el propósito de esto es facilitar y utilizar el intercambio de información que al momento de que le toquen la puerta a la gente residente ya la gente residente tenga la información y no sea ah espérate dame los 15 días para pedirle a mi cliente dame los 2 meses para contestarte pero por el otro lado y pues muy muy coincidentalmente tenemos una superintendencia de sujetos no financieros que nos pide ah bueno de paso tienes que hacer perfiles transaccionales perfiles financieros perfiles tributarios y así que en cierta medida pues ah bueno entonces la dirección general de Inmesos te pide que tengas esta información bueno también recuerda que tienes que irte un poquito más allá entonces ahí en la práctica los ahorros o el equipo de cumplimiento si está teniendo como esa esa disyuntiva de hasta que tanto debo realizar y hasta que tanto soy idóneo y hasta que hasta donde va a llegar mi responsabilidad por un por un ente supervisor o por el otro acá tenemos otra pregunta buenas tardes excelente exposición tengo una consulta ¿qué soporte contable se debe presentar para una empresa que es solamente holding es decir dueña del 100% de las acciones de otra sociedad que tiene operaciones en banco? ok otra llamada de todos los días nosotros hicimos bueno la misma norma habla de las que son exclusivamente tenedoras de activos en este caso el activo de esa compañía sería las acciones de la otra compañía entonces realmente sería conocer el valor o documento que demuestre el valor de esas otras acciones en la otra compañía nosotros no vemos la necesidad en ese caso particular de hacer un balance se puede elaborar como dije antes un botón puede registrar lo que sea pero realmente con el valor de las acciones de la otra compañía será suficiente ¿qué valor de esas acciones? pues el documento que demuestra el activo es el certificado de acciones y ese certificado no dice el valor real de la acción entonces como digo no hay una reglamentación pero nosotros aceptamos por ejemplo el certificado de acciones de esa otra compañía donde aparece la Panamera como accionista y ese sería el activo que tiene ya yo sé que el holding de acciones de otra compañía también es no tanto verlo por el tema contable sino saber qué activos tiene y poder entonces definir qué registro me serviría a ver si por favor pudieses repetir el tema de las sociedades renunciadas imagino que fue la pregunta que no se escucha nada el tema de las sociedades renunciadas ah bueno que para renunciar a una compañía el registro público no pide la declaración de la gente residente de que tiene los registros contables esa declaración la pide en casos específicos de cambio de agente residente para el nuevo agente disoluciones y rehabilitación y disolución y en el caso de disolución más cinco años hacia atrás entonces también lo que mencioné de esa fue que una vez el agente residente renuncia pues sacaba la obligación para ir sobre esa compañía y lo que busca la DGI no es una renuncia masiva de parte de la gente residente sino tratar de conseguir la mayor cantidad de información posible la pueden enviar otra pregunta otra pregunta a la sociedad operativa en teoría no hay representación ¿tiene algún criterio respecto a qué consideras que es una sociedad operativa es tan sencillo como tener un aviso de operación? Buena pregunta las empresas que operan localmente no están mencionadas en la norma porque el artículo 17 que modificó el artículo 1 de la ley 52 dice o sea empieza diciendo que es para las teneduras de activos entonces ahí ya automáticamente pues entendemos que las que operan localmente no porque siguen las reglas del código de comercio nosotros en nuestro caso si pedimos copia de la visa de operación para considerar o una declaración de renta para considerar que opera el panorama que no sea renta que muestre ingresos locales claro que tenga ingresos y datos si está en blanco pues ya pasa a ser holding o pasa a ser cooperativa no sé mucho ya lo voy a escribir aquí lo siento está funcionando sí creo de repente es algo que ella tenga pero no sé si tiene alguna otra pregunta o comentario en la fecha de repente dice entonces debo entender que el deadline del 31 de diciembre es para el reporte de las sociedades que no son operativas si son operativas ellas pues mantienen sus temas contables activos y no tienen que hacer el reporte del 31 de diciembre para las holding que no operan que son todos generadores activos para las que operan fuera de Panamá eso está bien y para las que le digan a usted que no tienen nada también hay que declararlas porque que conoce los registros contables hay que declarar ambas cosas las que no cumplieron y las cumplieron según la ley hay que tener evidencia de que se le solicitó al cliente la información y que el cliente no la entregó para no poder decir yo la pedí porque el cliente no me la dio sería ideal pero no lo exigen la norma si usted solo ha pedido en varias ocasiones en nuestro caso por ejemplo los correos masivos por la cantidad de compañías que manejamos pues son la prueba ¿verdad? y luego lo que hicimos con un acercamiento personalizado también es más prueba pero si el cliente nosotros no renunciamos al trabajo obviamente sino que le damos varias oportunidades le hablamos de las sanciones le hablamos de lo que puede ocurrir y el cliente nos decide si no lo envía y al final termina en el acto del físico porque es un tema del internet ¿no? y para el caso de las compañías que son holding en Panamá y que sus accionistas son cotizando en bolsa que les puedo tener porque toda la información de las accionistas es pública sí lo que pasa lo que pasa es que la que debe estar en una bolsa de valores nacional o internacional reconocida es la que está obligada no es la accionista si la accionista es una compañía brasileña por poner mi ejemplo que cotiza en bolsa en otro lado la que está obligada es la panameña que es su ¿verdad? su la que le sigue pues en la estructura esa panameña es la que tiene la obligación y hay que hay que evaluar esa panameña entonces ¿en qué categoría entraría? hay una pregunta sí acá tenemos otra pregunta dice para las sociedades que operan en Panamá y declaran reta ¿basta con conocer la ubicación de los registros contables? sí hay que conocer la ubicación para todas las que operan y las que no operan y las que no tienen nada y las que tienen todo o sea la ley 52 se mantuvo la misma obligación de saber dónde están los registros contables de todas las compañías para las cuales el agente residente brinda el servicio eso sí lo tenemos que saber los tienen que incluir en su materia de emergencia basta conocer bueno eso sí basta con conocer dónde están y como abogado para tener los registros obtener una prueba de qué opera localmente una prueba que puede ser un aviso de operación o una declaración de renta o una certificación de un contador por ejemplo local que dice Nicol S.A. opera en Panamá desde el día tal y la contabilidad lo que sea no sé si esto lo dijimos expresamente y creo que ya es un conocimiento de donario popular pero igual lo recalco es válido aceptable que los registros contables de las sociedades que no operan en Panamá sean elaborados y hasta refrendados por contadores fuera de Panamá por contadores extranjeros bueno es válido nosotros le hicimos esa consulta a la ley de los ingresos de forma informal como ya mencioné, hacer una consulta formal es muy complicado y nos dijeron que puede estar elaborado por un votador afuera y el decreto que reglamenta la ley 52 que se mantiene vigente el decreto 258 no ha sido modificado todavía ni ha sido derogado ese decreto habla de que deben seguir las normas internacionales de información de información financiera entonces cuando le preguntamos a la DGI qué pasa si en este país no se trabaja con MIF sino que siguen otras reglas nos dijeron que bastaba con que el contador hiciera una referencia a pie de página sobre cuál era la convalidación con MIF o sea que ellos por eso quiero quiero proyectarles que la actitud de la DGI no es renuncien a todo cerremos para más o sea esa no es la idea la idea es que el negocio continúe y facilitarlo de alguna u otra forma ¿Alguien más quiere comentar? ¿Quiere compartir alguna buena práctica o algún reto que se ha enfrentado en el día a día? ¿Alguien más quiere comentar? Creo que nada esta semana tenemos el el cóctel de fin de año ¿verdad? Bueno el jueves en la tarde tenemos el cóctel de fin de año espero encontrármelos allá y próximamente vamos a tener ya ya un a mediados a mediados de este mes también vamos a tocar la nueva ley de regularización tributaria que es una ley que salió hace poco pero mezcla temas de arreglos de pago de amnistía tributaria muy interesante creo que todos la vamos tener en la mira sobre todo porque nos dieron un plazo bien cortito para aprovechar sus beneficios que están bien hasta el 31 de diciembre así que para no dejarlo por fuera estamos coordinando con el expositor para tratar este tema las próximas semanas ese tema pues sabemos que diciembre es un poquito complicado si vamos a tenerlo virtual 100% virtual así que bueno esperamos contar con su participación Nicole muchísimas gracias por tu tiempo por compartir tu experiencia sabemos que siempre es complicado pero consideramos muy relevante contratar este tema acá y aclarar todas estas dudas así que muchas gracias gracias y bueno gracias a todos los presentes a todos los que se conectaron con su servidora que siempre Ana Carolina Oureña gustosa pues de estar en este comité y de iniciando este comité así que bueno nos vemos en la próxima abrazo a todos buen día